Antonio Pagudo, encantados de verte en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. ¿Qué te tira a ti de la moda? ¿Qué es lo que te llama para venir a ver a Daniel García Madrid y su colección de moda masculina? Hombre, pues lo que me llama, bueno, primero acompañarlos en este día tan importante para ellos, porque siempre me echan una mano y me ponen guapo. Y sobre todo ver lo que se cuece por aquí. Es muy interesante, a mí me encanta. ¿Me encanta la moda? Me encanta, y me encanta lo que pasa alrededor de la moda. Los actores nos gustan mucho estas cosas de los personajes y todo esto, y aquí hay mucha variedad. O sea, que siempre es una visita muy placentera. ¿Te gusta ir, entonces, conjuntadito, estiloso, ir a la última tendencia? Siempre que puedo, sí, y me fijo en muchas cositas, claro. Me encantan unos calcetines cortaditos, dejando los deditos al aire. Esas cosas, pues esos pequeños detalles me encantan. Y bueno, siempre refrescan, no sé, ver lo que está pasando. De Montepinar a IFEMA, la Fashion Week, que se cuece por tus vecinos. Madre mía, los vecinos, porque están muy locos, que están muy locos. Estamos muy contentos, hemos hecho 10 años. ¿Quién puede decir eso, no? Una serie que ha hecho 10 años, acompañando cada día prácticamente a la gente en sus casas. Pues muy contentos, muy contentos. Vamos a afrontar, empezar la undécima temporada. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto, pero que es muy difícil conseguirlo. Y nada, seguir ofreciéndoles aventuras a la gente, porque las necesitan. Quieren reírse, la gente quiere pasarlo bien. A mí me lo cuentan, me dicen, cada noche pongo un ratito, aunque sea un ratito. Incluso hay gente que se pone hasta el audio para conciliar el sueño. Somos como el documental de la 2. Gustamos a todo el mundo y encima hacemos descansar y reír. O sea, ¿qué se puede pedir? Nada, muy contentos, muy contentos. Balance de este año 2017, que está ya, bueno, pues queda la temporada ahora de otoño, por así decir. Y luego ya se cierra el año. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes entre manos aparte de...? Bueno, pues yo, sobre todo, cumplimos los 10 años rodando, que eso es una maravilla. Y ahora, en este verano, pues he estado rodando Los Futbolísimos, que es una peli de antena que se estrenará el año que viene, sobre la novela de Los Futbolísimos, de Roberto Santiago. Y muchas ganas de ver ese producto, muchas ganas de que la gente pueda disfrutarlo. Son nueve chicos que forman un club y empiezan a investigar, al mismo tiempo juegan al fútbol. Y me parece que es un producto maravilloso. La ha dirigido La Mata, Miguel Ángel La Mata, y tengo muchas ganas de que salga la luz de esas aventuras y que la gente la disfrute. ¿Tú verías a todos los vecinos de Montepinado haciendo una visita a la Fesión Huica? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que no iban a pasar de ser recibidos, ¿eh? ¿Tú verías a ese recio aquí vistiendo? El recio me encantaría, pero en primera línea, me encantaría. Pero además, el recio le pegaría ser el diseñador, directamente. Y salir al final, porque es lo que más le gustaría. Y todos con centollos, con gambas, con quisquillas, con bogavantes. Y sería una moda muy diferente, muy curiosa. Tenemos una estilista en la serie y todo. El personaje de Mirin es una estilista, o sea, que lo mismo se cumple. En el clavo, por cierto, todos los capítulos. Todos, todos, estamos encantados. Antonio, nos alegramos un montón de tu trayectoria profesional. Suerte con todo. Enhorabuena. Y que sigas así de guapo, porque estás fantástico. Muchas gracias. Estos son piropos, o sea, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Gracias, aquí estoy para lo que queráis. Gracias.